En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. 6.30 en punto de la tarde, bienvenidos. Aquí empieza Enlace Noticias, fin de semana. Gracias por estar de nuevo con nosotros para conocer los hechos más importantes que han ocurrido en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación, los titulares de la presente emisión informativa. Emotiva ceremonia de ordenación del nuevo obispo de la diócesis de Tumaco, el sacerdote Orlando Olave. La celebración estuvo dirigida por el nuncio apostólico Ettore Balestrero, embajador de la Santa Sede en Colombia. Esta marihuana, que era transportada en un vehículo procedente del departamento del Cauca, fue incautada por la policía del Magdalena Medio. Estas seis personas capturadas en las que se encuentra una mujer hacen parte, según la policía, de una organización de microtráfico de sustancias psicoactivas que operaba en el barrio La Campana, como una uno de la ciudad. Las compuertas del embalse Topocoro fueron abiertas de manera controlada. Comunidad de zona rural de Sabana de Torres denuncia afectaciones por inundaciones en sus cultivos y animales. Y en deportes, se juega en la cancha La Cotraeco Torneo Municipal de Fútbol. Y al cierre, con una cena, la comunidad religiosa le dio su despedida al sacerdote Orlando Olave. Con el patrocinio de Barzol Ecológico Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. La comunidad católica acompañó en su ceremonia de ordenación, como nuevo obispo de la diócesis de Tumaco, al sacerdote Orlando Olave. El nuncio apostólico Ettore Balestrero, embajador de la Santa Sede en Colombia, presidió la ceremonia de ordenación del nuevo obispo de Tumaco, el padre Orlando Olave. Tengo que decir que me quedé muy, muy favorablemente impresionado. Se ve que es una ciudad que está pujando mucho. Y esto me parece un desafío para todos, para que sea un pujar que hace más digna del hombre, un pujar que la hace más casa acogedora de todos, un pujar que no la aleja de Dios, porque Dios ha sido como el padre y es el padre de toda la población. Este hombre enviado por el santo padre aseguró que Barranca Bermeja tiene un gran embajador de la iglesia católica y que su tarea es seguir apoyando, guiando y cuidando a los más vulnerables. Una diócesis compleja, en una situación compleja, entonces se necesitaba una persona joven, comprometida, valiente, y todos creemos y esperamos y confiamos en él y en Dios para que le done toda la fortaleza para cumplir su misión. Y también el mensaje de seguir acompañándolo a él y de sentirse un poco como la madre que deja alicoir, pero que sigue cuidándolo, mirándolo, ayudándolo. Y pienso también que su misión desde allá sea un impulso para todos aquí, para que puedan proceder en los caminos de justicia. La ceremonia de ordenación del obispo Orlando Olave se desarrolló en la iglesia La Inmaculada y más de 200 personas asistieron al evento religioso. Lágrimas, abrazos y muchas palabras de aliento le dieron los feligreses al nuevo monseñor Orlando Olave, un hijo de esta tierra que lleva en su corazón la palabra servir. Con una emotiva ceremonia, la comunidad católica de Barranca Bermeja celebró la ordenación del padre Orlando Olave como nuevo obispo de Tumaco. Necesariamente anunciando a Jesús, como decía el señor Nuncio, seguimos anunciando a Jesús y seguir construyendo esa iglesia, hacia el reino de Dios en esa región tan bella de Tumaco. Con lágrimas, el sacerdote se despidió de su comunidad, que poco a poco ayudó, como solo lo sabe hacer, un buen pastor. El que va a venir va a ser la persona idónea, la persona que va a sentirse amado por esta maravillosa comunidad de la catedral. Las lágrimas. Sí, claro, todo eso genera unas emociones muy bellas y bueno, se las ofrecemos al señor. También el nuevo obispo de Tumaco aseguró que, aunque estará a kilómetros de la tierra que lo vio nacer, la llevará siempre en su corazón. Todo, todo, pues, ciertamente uno se va de su tierra, de donde nació y bueno, extrañaré todo. Algunos llegaron desde muy lejos para despedir a este hijo de Barranca Bermeja en su nueva tarea de evangelizar. Le damos un señor, que el señor lo bendiga y que le dé mucha inteligencia y sabiduría para continuar con nuestra iglesia. Es totalmente, es un llamado del señor y lo más bonito que la diócesis es la tercera vez que ya tenemos un tercer obispo de acá de nosotros. Allá queda servir con amor y con servicio a la comunidad. Abrazos, fotos para el recuerdo, agradecimientos, muchas lágrimas de emoción, buenos deseos, pero sobre todo calor humano, se lleva el nuevo obispo de Tumaco, de una comunidad fiel a su gran trabajo como pastor de la Iglesia Católica. Éxitos para el nuevo monseñor Orlando Olave. Y en otras noticias, más de 14.000 dosis de marihuana que eran transportadas en un vehículo que venía del departamento del Cauca, fueron incautadas por la Policía Nacional. Más de 500 gramos de marihuana que corresponden a unas 18.000 dosis personales del alucinógeno, fueron incautadas en cuatro allanamientos realizados por la Policía en las últimas horas. A información de la comunidad se logra interceptar una camioneta que venía desde el departamento del Cauca. En esta camioneta logramos encontrar alrededor de 14.000 dosis de marihuana, venían ubicadas o encaletadas en diferentes partes del vehículo. Y obviamente, pues esto se lo agradecemos a los ciudadanos que no están de acuerdo con este comercio ilícito y obviamente va esto en beneficio de la comunidad. También dentro de los operativos, las autoridades lograron recuperar cuatro motocicletas que habían sido hurtadas. Se realizan cuatro diligencias de allanamiento, donde logramos dos capturas, la incautación de un arma de fuego de 500 gramos de bazuco, la recuperación de tres motocicletas que se encontraban hurtadas, de dos chasis que hasta el momento no vienen siendo identificados. De la misma manera tenemos una motocicleta que no tiene documentos, que estaba en uno de estos talleres. Se hizo un control de venta de celulares, se incautaron 15 celulares en cinco expendios también en esta comuna. Un arma de fuego, dos chasis de motos y 16 vehículos inmovilizados hacen parte de los resultados de los operativos que se desplegaron en varias comunas del puerto petrolero. Seis personas que necesitarían detrás de la venta de sustancias psicoactivas en el comercio de la ciudad y que al parecer serían integrantes de una organización criminal, fueron detenidos en el barrio La Campana como una uno de la ciudad. Estos cinco hombres y esta mujer fueron detenidos por integrar una presunta banda delincuencial dedicada al microtráfico de sustancias psicoactivas. Se desmantela en estos momentos dentro de la fase 2 de La Campana una red que estaba integrada por el tema de microtráfico, concierto para delinquir en asocio con homicidios. Mediante la construcción de un programa metodológico que llegaba a la Fiscalía General de la Nación se materializan estas seis órdenes de captura en el municipio de Barranca Bermeja. El CTI y Policía Nacional da captura a estos sujetos en los cuales queda desmantelada la red de microtráfico del sector de La Campana en estos momentos. Según las autoridades, esta organización estaba bien estructurada. Estamos hablando de un promedio de dos a tres millones de pesos que puedan estar recogiendo tan solamente en un día. Es un negocio muy lucrativo, pero pues allí esa operación continúa. Una vez son capturadas estas personas, comienzan a emerger otro tipo de delincuentes. Es un resultado que la ciudadanía no lo estaba exigiendo en conjunto, por eso aquí se demuestra la articulación del CTI en la parte judicial, en la parte investigativa, ya para llevar a recaudo judicial de la Fiscalía General de la Nación. También investigan la participación de los detenidos en homicidios registrados en la ciudad. Hay diversidad y es una estructura que era multipropósito, en la cual estaban muy pendientes de los controles que se hacían a través de policía judicial, incluso de policía de vigilancia. Y de allí es que se desprende mediante noticias criminales. Tenían la distribución, tenían el control mediante el sistema de campaneros, lo que se ha detectado es el sistema de recarga, que normalmente en estas zonas encontramos habitantes de calle, inclusive con dos o tres dosis, pero que eran instrumentalizados para la distribución de ese tipo de sustancias. También están comprometidos en algunos de los homicidios presentados en Barranca Bermeja, que de allí ya corresponde por la imputación de cargos ante la Fiscalía General de la Nación. Agregó el oficial que aún faltan más personas por detener, quienes serían presuntos colaboradores de estos capturados. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina, ubíquela en el barrio Colombia, en la calle 50, número 1886. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com, visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver al regresar en instantes, les tendremos más de enlace de noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Los habitantes de la zona rural del municipio de Sabana de Torres aseguraron que han sufrido graves afectaciones por las constantes lluvias que han caído en las últimas horas. Comunidad de la zona rural de Puerto Santos, Doradas, Boca de Tigra, Puerto Limón, Irlanda, Villa Eva, Provincia y Aguas Negras están preocupados por las inundaciones presentadas en sus territorios. Durante los meses de abril y mayo se han presentado lluvias e inundaciones en algunos municipios de Santander y Magdalena Medio. Esto ha prendido las alarmas ante el aumento de los niveles de los ríos Magdalena, Lebrija y Sogamoso. En la vereda provincia, más de 1.200 personas que se dedican a la agricultura y pesca están inundados. Aseguran que algunos animales también los han perdido. Por ahora, la comunidad de la zona rural de Sabana de Torres solicitó a la Procuraduría y a la Alcaldía lanzar las alertas tempranas. Por su parte, Isagen anunció que las compuertas del embalse de Topocoro se abrieron de manera controlada. La ola invernal que se vive en todo el país no da tregua y ello se refleja en las cuencas de los ríos Suárez, Chicamocha y Chucurí, que esta madrugada le aportaron grandes caudales al río Sogamoso, aumentando con ello los niveles del embalse de Topocoro, que volvió a llegar a su cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar. Por esta razón, la empresa reabrió a las seis de la mañana tres de las cuatro compuertas del canal del vertedero, estructura que permite evacuar el líquido de manera controlada en estas situaciones. Isagen ya inició un proceso de información a las comunidades y consejos municipales de gestión del riesgo, así como a la Dirección de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander para que se tomen las medidas respectivas de acuerdo con el plan de atención durante emergencias y contingencias. La empresa Aguas de Barranca Bermeja anunció que a partir de la fecha comenzó el corte de servicio de agua potable a los usuarios que están en Mora. La empresa Aguas de Barranca Bermeja inició esta semana el corte del servicio a los usuarios que se encuentran en Mora. Así lo ha dado a conocer el subdirector comercial de esta empresa. A partir del 2 de mayo de este año empezamos a hacer las suspensiones a aquellos usuarios que tienen morosidad de tres a doce meses de atraso esta semana. A partir de la otra semana, aquellos usuarios que tengan uno a dos meses de atraso se les va a hacer la suspensión respectiva. El funcionario indicó que es alta la cartera de esta empresa. Nosotros hemos hecho análisis de nuestra cartera morosa. Definitivamente tenemos alrededor de 7.800 millones de pesos en cartera morosa. De los 60.000 usuarios que tenemos, aproximadamente 10.000 usuarios son los que nos están pagando. Entonces empezamos a hacer esta presión con los usuarios para que paguen nuestros servicios. Recordó que la empresa Aguas de Barranca Bermeja tiene planes para la refinanciación de las deudas de sus usuarios. La empresa Aguas de Barranca Bermeja y por parte del señor alcalde pues realizó una campaña. La campaña es que aquella persona que llegue a hacer un acuerdo de pago con la empresa Aguas de Barranca Bermeja se le hace el descuento respectivo de los intereses el 100%. A partir de la próxima semana se incrementarán estos cortes, ha dicho el directivo. Un total de 996.358 toneladas de carga se han movilizado por el río Magdalena en los primeros cuatro meses del año 2017. En abril se movilizaron un total de 302.000 toneladas de carga entre hidrocarburos y carga seca. Más de 27.000 toneladas más que el mes de marzo pasado cuando se movieron 275.000 toneladas. Al contrastar el movimiento de carga en un año a otro hubo un aumento del 55% al comparar el volumen transportado en abril de 2016 cuando se transportaron por el río Magdalena 194.000 toneladas con la cifra de abril de este año que registró un volumen de carga total movilizada en total de 302.944 toneladas. En otra información, autoridades ambientales inspeccionaron jornada de siembra de árboles en la vereda Pueblo Regado del Corregimiento del Centro. En noviembre de 2016, un esfuerzo interinstitucional y en el marco de la Mesa de Espacio de Diálogo y Concertación Temática Ambiental en tres puntos de la vereda Pueblo Regado del Corregimiento del Centro fueron sembrados 100 árboles como un compromiso de mejorar el medio ambiente y poblar este sector rural del municipio. Fue una sembratón que se realizó en unión con Ecopetrol, con la comunidad del Corregimiento del Centro, en especial por la vereda Pueblo Regado y junto con la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. Esa siembra se hizo en el mes de noviembre y hoy venimos a hacerle el seguimiento para mirar cómo está el crecimiento, el desarrollo fisiológico, físico y fitosanitario de los árboles. Fueron tres lugares de siembra, uno que está ubicado diagonal a la escuela de la vereda, el segundo que está en la rotonda de la entrada a la vereda y el tercero fue cerca al barrio de Pueblo Regado. Una vez se hizo la siembra quedó el compromiso de adelantar un seguimiento pasado seis meses de la actividad para conocer el estado de los arbustos plantados y conocer igualmente si la comunidad cumplió el pacto de cuidarlos. El seguimiento que se hizo se dio el pasado jueves 4 de mayo. De los compromisos que habían de los tres actores, proyectos de infancia, alcaldía y comunidad, se hizo la siembra de 100, 110 árboles y uno de los compromisos que era que la comunidad durante seis meses los tendría que cuidar y a los seis meses ya se haría como la evaluación del piloto para poder después ahí sí replicarlo en otras veredas. Una vez se cumpla con el objetivo de la vereda Pueblo Regado, la idea es replicar la actividad en otros sectores del corregimiento del centro. Seis cincuenta minutos de la tarde, hacemos una segunda pausa en enlace noticias. Al regresar, nos esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Encuéntralo en Sanautos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En la información deportiva les contamos que se juegan de manera exitosa los municipales en la cancha La Cotra Eco. Los niños hacen deporte y se preparan para campeonatos mayores. En la cancha La Cotra Eco se desarrollan los Juegos Municipales. Estos encuentros deportivos permiten que los menores se ejerciten e integren. A mí la verdad me parece que es de una importancia alta porque los muchachos se están mostrando, están participando y para mí lo más importante es que ellos se diviertan. Y me parece muy importante este tipo de torneos. También los entrenadores tienen como objetivo llegar con sus equipos a torneos superiores. En el momento yo estoy trabajando con un convenio con el Once Caldas. Esperemos que Dios mediante se den las cosas. Estamos trabajando duro con los muchachos. Alianza quiere hacer también convenios. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de comunicarme con gente de Alianza. Pero sí tenemos torneos, tenemos invitaciones para ir a jugar a Manizales. Esperamos pues el apoyo de Inderva. Si usted quiere ir a ver el talento en estos chicos, escuche bien qué día puede hacerlo. Los partidos se están jugando lunes, perdón, sábado, domingo y lunes festivos. El próximo partido lo tenemos mañana con la Sub-11 en la cancha Netza, los más pequeñitos. Esta gran fiesta del deporte se juega en varios escenarios deportivos de la ciudad. Y los protagonistas de estos encuentros aseguran que lo más importante de este torneo municipal es hacer amigos y divertirse de una manera sana y saludable. Los protagonistas de estas jornadas esperan cumplir sus metas y anhelos. Por eso en cada jugada lo entregan todo. Pues sí, divertirse, no pelear con el árbitro y los otros jugadores y ya. ¿Y a ti te gustan esos partidos? Sí, a mí me gustan mucho porque es mi vida y es mi sueño. También son conscientes que tienen grandes contrincantes en la cancha en este torneo municipal. Pero con el favor de Dios lo que dijo mi amigo, podemos salir adelante. Así, espontáneos reconocen que definitivamente el fútbol es su pasión. ¿Qué es lo que te gusta de esos partidos? Divertirme. ¿Qué más? Y jugar. Estos pequeños sueñan con llegar a ser futbolistas profesionales. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet. Ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes. Hacemos una pausa. Ya regresamos enseguida a Enlace Noticias. La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Vermejo. Aquí entendemos, elaboramos, hacemos realidad su idea. Creando personajes, propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa. Somos Industria Cultural de Barranca Vermejo. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, Rufino, Rufino. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos, Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo Trae. Bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes, en El Tiempo y en su librería. Todo lectura, desde el 20 de enero. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, preservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Mucha atención que a esta hora el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja se encuentra suspendido. Los vuelos que de Barranca Bermeja salen hacia la ciudad de Bogotá, la capital de la República. Varias personas están afectadas por este inconveniente. Una de ellas es Alexander Pérez, que en vía telefónica nos va a contar en las noticias ¿Qué es lo que pasa y qué argumenta la empresa Bianca? Alexander, buenas tardes. Lo siguiente, primero que todo, estábamos aquí agendados un grupo de viajeros para el mediodía. Nos informan luego al mediodía de que no se puede tomar el vuelo. La gente está aglutinada acá porque algunas personas de vuelo de mediodía se juntaron con el vuelo de las 6 de la tarde. Luego ambas audiencias nos subimos al avión y terminamos encontrando que hay sobrepeso en la nave. Nos obligan luego a bajarnos. Aquí estamos afuera en promedio más o menos unas 150 personas. La gente está entrando en tensión, en pánico. Está el equipo de Alianza Petrolera abajo. Hay gente de la Curia. Creo que ha sido un evento de ordenación también abajo. La policía finalmente es un ente pasivo. Nada están haciendo. Queda claramente evidente que en Avianca no hay nadie que sepa administrar un momento de crisis. Hay un simple operario. La gente está entrando en tensión. No les está sirviendo. No hay negociación. Y simplemente esto pone en evidencia que una ciudad que necesita reinventarse de la tensión que nos deja el petróleo no tiene la capacidad humana, no tiene la capacidad logística para darle un resultado a la comunidad. Alexander, pero ¿qué les dicen a los usuarios, a ustedes los viajeros por parte de la compañía? ¿Quién sale a darles alguna respuesta? ¿Por qué no salió el vuelo? No, mira, no salió el vuelo porque pasaron dos cosas. Juntaron dos vuelos en uno, se generó sobrepeso y se llegaron a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde cerraron el aeropuerto. Al cerrar el aeropuerto, en ese momento nos obligan a bajarnos, nos dicen que tienen que bajar. Nunca nos negociaron, nunca nos dijeron, mire, se van a bajar, van a ir a un hotel, salen mañana. Y ni siquiera sabemos a qué horas vamos a salir mañana. ¿Van a continuar allí en el aeropuerto? ¿Qué piensan hacer? Lo que sucede es que no tenemos un norte claro, o sea, hay un marco de incertidumbre. Yo veo mamás con niños en brazos, hay gente que tiene conexiones internacionales. Nadie está dando la razón, o sea, esto es totalmente una situación de incertidumbre. Y pues finalmente los perjudicados somos todos, o sea, no lo digo por mí, lo digo por otras personas que necesitan trabajar, no pueden desplazar. Alexander Pérez es una de las personas afectadas que se encuentra en el aeropuerto Yariguíes y nos ha mencionado que desde el mediodía pues no salen los vuelos respectivos por parte de Avianca hacia la capital de la República. El equipo Alianza Petroliera, cabe destacar, se encuentra allí, en esta terminal aérea y no ha podido viajar a la ciudad de Bogotá. Asimismo, también se encuentran algunos sacerdotes y miembros de la iglesia católica que también se disponían a viajar a la ciudad de Bogotá y no han podido hacerlo. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esa importante información que se genera en el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. En otras informaciones, con una ceremonia privada realizada en el Colegio Seminario San Pedro Claver, la comunidad católica y personalidades de la ciudad despidieron al sacerdote Orlando Olave. La comunidad católica de la ciudad y algunas personalidades despidieron al Obispo Francisco Olave. En medio de una cena en el Colegio del Seminario San Pedro Claver, todos dieron gracias a Dios por el embajador, hijo de esta tierra que tendrá Tumaco. Como una despedida a Monseñor Orlando, que en pocos días parte como Obispo para Tumaco. Es un momento que tiene esas dos dimensiones de la alegría por la presencia de un Obispo, por la presencia de tantas personalidades en la ciudad, y también la nostalgia por la salida de un amigo y esperamos que el Señor lo bendiga abundantemente a él. Como un hombre lleno de bondad, con un corazón noble y preocupado por sus comunidades, así describieron al padre Olave, quien se va de Barranca Bermeja, pero dejó las mejores enseñanzas en su comunidad. La alegría y un gozo muy grande, el poder nosotros hoy ofrecer este homenaje, este agradecimiento al padre Orlando, quien fue director de esta obra, quien acompañó esta obra y quien nos entregó un trabajo para continuarlo. Agradecidos con Dios por este regalo que nos da a la diócesis de Barranca Bermeja, por este regalo que nos da a nuestro Seminario San Pedro Claver. Olave también fue un hombre que se caracterizó por ser honesto, trabajador, seguidor de la verdad, carismático, sensible ante las necesidades y problemáticas de la comunidad, pero sobre todo, muy alegre. Características que quedarán en la memoria y los corazones de los católicos que siempre lo apoyaron. Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. Gracias a ustedes por habernos acompañado, pero antes de irnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubicada en la avenida 36. Mañana los esperamos de nuevo muy puntuales, 6.30 en punto de la tarde, en una emisión más de Enlace Noticias. Que tengan todos una feliz noche. Enlace Noticias. Enlace Noticias.